Hey, ¿Ves a ver a mi amigo? No hay idea No puedo encontrar a mi amigo. ¿Sabes dónde...? ¿Qué estás haciendo, kid? Hola, Alfa ¿Sabes qué? No lo sé ¿No? ¿Cómo? ¿Puedo encontrar a mi amigo? ¿Por qué? No, ¿Y por qué? No, no, no... No, no, no... ¿Ves a ver? ¡Phenny! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Soy Clyde! ¡Tienes el malo chico! ¡Lenny! 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 ¡Va, tú eres una deuda! ¡Lenny! ¿Qué hablo de junos antes? ¡Lenny! 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 Rafa, ¿qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Échalo todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 You don't seem free friend, you seem drunk... Sit down Reverend, we ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat friend, I just want him to play. Now firstly, we ain't friends, Don't make no mistake on that subject, and secondly, he can't hardly see let alone reason. Reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine, You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get alone? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. How's about you playing this place? That seems fair? Fair? Sure. You want a game? Yep. I can't, partners. I don't mean to spoil your fun, but I got things to do. You sure? Quite sure. I got to get him out of here. Come on, Reverend. Let's get you home. Where'd he go? I don't know. I was talking to you. Gentlemen. Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go? Excuse me. I'm sorry. You see a drunken idiot? The priest wandering about? Sure. We saw him. Smelt him and avoided him. He went that way, I think. Thanks. Guy looked kind of crazy, mister. You have no idea. Reverend, stop! You crazy? Reverend! Hey! Mr. Morgan! Mr. Morgan! I'm down here, please. Get your hands off him. I didn't say a word. You'll keep. You stay out of it. Get your hands off him now, you son of a bitch. What the hell is your problem? He's with me. Come on, uz. Uh. load. quickly. Mo vote. Hong Kong! Oh, mierda. Uff. Oh, Dios. Hey, tú, vuelve aquí. Tú debes parar de ahí. Estás cerca de mí, mierda. Stop, o te voy a matar, te juro. Stop de ahí. Dije, stop, dammit. Ok, ok. Por favor, dame a mí, lo prometo. Segundo pensamiento, también puedes darme todo tu dinero. Ok, dos. Ok, aquí, toma. Por favor, déjame... No quería robarle. Esto nunca ha sucedido. Ok. ¡Va de las malditas! ¿Qué haces? No quería robar más? I'm frightened! It's just a simple mistake. You can... still be... saved. What have you done with your foot? Parece que me gusta este lugar. Quiero quedarme. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! Gracias, señor. ¡Oh, no, no! ¡No! ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? ¡Me puse a la boda así! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¿Te he sido mal de nuevo, señor Morgan? ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Esto es diferente! ¡Vamos a llevarte a casa! ¿A casa? Sí... Es una idea maravillosa. Podría beber té con Margaret. ¿Margaret? ¿Quién es Margaret? Pero... ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Haz de aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! Vale 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 ¡Gracias! ¿Estás bien? No recuerdo que tú me llevaste a casa, Morgan Estaba preguntando cuando apareciera Hola, chico, Chey Hola, Arthur A mi mierda Estas bien, tu mejor dormir para la vida, mi amigo ¿Qué pasó? Just... lo que pasó Just... lo que pasó ¡Pero el chico! Bueno, gracias, señor Morgan Voy a tener cuidado con él ¡Era vez lo suerte este momento! Real suerte ¿De acuerdo? ¿Uncle Arthur? ¿Te eres un buen chico? Gracias, ¿Uncle Arthur? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Herr Morgan? ¿Herr Morgan? ¿Mr. Strauss? ¿Estás ocupado, mi amigo? ¿Por qué? ¿Te voy a cortarte? ¿Algo en? ¿Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm, let me see. A chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutchess Bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtos belong in prison. We are doing them a favor. Aye. I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. I just miss him so much. Of course you do. Vale, me apetece una lata de limón. Así que voy a ir a por ella. Dorme un segundito. Gracias. 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 Gracias.